Los callavallos, mira la coca también, nos ha dicho que va a estar bien Bolivia porque se está avanzando hacia adelante. También nos mira con lo del Evo, Evo se va a mantener soltero. Pero el mar es lo que hay que, para defender el mar, para luchar contra el bar, tenemos que trabajar, estudiar. Eso va a seguir la pelea por largo tiempo. Vamos a seguir bien, eso porque Bolivia tiene muchos recursos naturales, es un país privilegiado, pero los bolivianos no han aprovechado y ahora estamos empezando a aprovechar. Y eso va a seguir, o sea, económicamente el país se va a mantener el crecimiento, pero para eso tenemos que trabajar y no emigrar, porque en el campo hay que hacer nuestra medicina, con los animales, plantas, todo eso. El campo no podemos abandonar, algunos estamos abandonando Bolivia, Bolivia es el campo, Bolivia es todo, no solo podemos vivir en la ciudad, económicamente trabajando bien como hasta ahora, va a mantenerse, económicamente pues el país estará bien.